Un homenaje a la capital de todos los ecuatorianos ¡Viva Quito! ¡Que viva! Bienvenidos todos los chaguitas, los paisanos, los fanas costeños Bienvenidos a nuestra fiesta ¡Así! Desde el escenario de Salive, el primer frío del ecuador ¡Viva Quito! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Arriba la balma, arriba la balma! Lindo Quito de mi vida, yo te canto con amor Lindo quinto de mi vida, yo te doy mi corazón Es la tierra más querida, donde yo me he encontrado Es la tierra bendecida, capital del Ecuador Y nuevamente con las patitas de arriba, todo el mundo Es la tierra más querida, donde yo me he encontrado Es la tierra bendecida, capital del Ecuador Pero arriba las palmas, arriba las palmas ¡Upa! 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 ¡Porque está completa! ¡Dice! ¡Olé! Yo soy el chullita quiteño La vida me pasa encantando Para mí todo es un sueño Bajo este mi cielo amado Las lindas chiquillas quiteñas Son dueñas, son dueñas de mi corazón No hay mujeres en el mundo Como las de mi canción La Loma Grande y la Guadalajara Son todos barrios tan queridos de mi gran ciudad El Bañecilla, la Plaza Grande Ponen el sello inconfundible de su majestad Chuchaquiteño Chuchaquiteño, eres el dueño De este precioso patrimonio nacional Chuchaquiteño, tú constituyes También la gloria de este ejido colonial Y la última ¡Cuchaquiteños! ¡Upuimos con los partidos de mi gran ciudad! ¡Para Pirito! ¡Para Pirito! ¡Para Pirito! ¡Para Pirito! ¡Para Pirito! ¡Para Pirito! Aquí tengo, tú eres el dueño De este precioso patrimonio nacional Y aquí tengo, tú constituyes También la gloria de este ejido diagonal ¡El primer frío del Ecuador! ¡De Jorge Aguirre!